que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre los parra así es amigos en las últimas horas han compartido diferente información sobre por qué decidieron eliminar la canción ni te topo esto es bastante interesante porque hay muchas versiones al respecto pero la más que están literalmente compartiendo es que se trata sobre comentarios negativos hacia la agrupación por sacar este tema sin carlos este tema ya lo habían promocionado hace tiempo atrás y aquí les voy a compartir una partecita donde estaban los tres cantando o bueno tocando y cantando así que a continuación se los dejo si piensas que ando pisteando es por ti no 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 si piensas que ando aguitado es por ti no mi amor no es así piensas que todo en mi vida se trata de ti pero ni te topo y te vuelvo a decir sigue tu camino que yo ando en el mío y que no te doy el verme feliz y bueno amigos ahí podemos ver que aún estaba carlos con ellos este tema ya lo habían promocionado mucho más antes incluso en el estudio también ya le habían dado publicidad ya lo habían compartido ya lo habían promocionado que lo estaban grabando en estudio que ya muy pronto iba a salir y obviamente hace tres días salió este tema en las redes sociales de los parras esta cuenta no es oficial pero si tiene enlaces con los parras es es un acuerdo de redes sociales no se ataque no se eche a nada malo gracias a todos los comentarios que pusieron se decidió bajar la canción ellos vieron todo lo malo que mandaron a esta cuenta y youtube ahí las consecuencias obviamente pues aquí menciona esta persona o esta cuenta de instagram que por comentarios negativos y malos decidieron borrar ese vídeo a continuación les voy a mostrar y leer el otro enlace también que compartieron ellos mismos una empresa no se maneja con una sola persona hay más de 15 personas en el proyecto 13 récords hay personas de distintos países en representación del club de los fans chile perú argentina colombia méxico etc nadie obliga a que apoyen a los nuevos proyectos se les pide que eviten malos comentarios y agresiones verbales solo somos empleados gracias estas serán las últimas explicaciones que se darán en mucho tiempo esto lo que dan a entender es que fanáticos están molestos yo quiero saber si en realidad es así que fanáticos están molestos porque la canción la sacaron sin carlos parra esta canción quizás ya carlos la grabó con ellos pero simplemente fue instrumento o sea pues lo que es lo que él tocaba pero obviamente hay personas que están pensando que por qué no la cantó carlos que esto y que el otro hay muchas cosas aquí amigos que a veces la música sale tiempo después cuando ellos tienen su mejor momento o el mejor lugar pero obviamente hay muchos comentarios negativos y claro son personas que yo creo que ni siquiera son fanáticos de los parras porque si fuera así apoyarían que sacaran la música que sacaran nuevos temas nuevo álbum pero obviamente van y ponen comentarios negativos diciendo una y otra cosa por otro lado también los parra nunca dieron publicidad ni promoción ni nada por el estilo al tema este ni de topo simplemente lo hicieron antes que saliera o sea tiempo mucho más antes pero de un tiempo para acá nada ni siquiera ellos avisaron que había salido el nuevo tema pero díganme ustedes que opinan a todo esto y sobre todo si miraron el video hasta acá yo quiero leer sus comentarios y que me digan si ustedes miraron algún comentario negativo en la canción o no se trata de eso yo quiero saberlo lo que ustedes miraron si es que escucharon la canción en youtube o sea en el video oficial de ellos o sea en la canción que se subió directamente a las plataformas estaré leyendo todos sus comentarios para ver si ustedes alcanzaron a ver el video oficial en la cuenta de los parra ya que no notificó porque yo lo sigo a los parras en youtube y no me llegó notificación no me llegó absolutamente nada entonces es bastante raro pero díganme ustedes que es lo que opinan a todo esto estaré leyendo sus comentarios pero ya saben amigos si les gustó este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo o algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós